Joder, ya empezó el 3D a bajar la escalera Eso es un dron, eso no es un avión tripulado, creo Mierda, otro avión más Mira, ahí, uno y dos Es el 330 el que estoy más acostumbrado Mira, 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 mira colega Dios, increíble, eso será algo normal para la gente Dios Increíble Alucinante colega Alucinante Mira, mira Uno para allá y el otro para la izquierda Anda, que lo más normal del mundo Lo más normal Eso, eso son maniobras Ahora, qué cosa más curiosa Estoy yo dándole caña a la azotea Y están apareciendo esa gente Ya han hecho la cruz ahí Por lo que la habéis visto, ¿no? Encima del club Baste, han atravesado Dios, aquel va para allá Y ese sigue para allá No sé si saca los perros Pues menos mal que no he bajado Porque iba a dejar de grabar Iba a bajar Y he cogido Y he visto que Que ya lo iba a dejar de grabar Mirad cómo va cayendo eso Eso de ahí Bueno, he visto que ese Ha dado para la izquierda Digo, ese va a hacer así Y va a venir para acá Y ahora cuando va cerca Claro, ya me he vuelto He cogido, he empezado a grabarlo Y cuando va llegando por aquí Estoy cruzando el otro por ahí Que es el otro que ha estado pasando Justo cuando ha estado pasando este Que decía yo ¿Hay otro avión más? Pues claro Es que lo que pasa Es que pasaba por ahí Y no lo llegaba a ver Pero esta vez Se han atravesado ahí Los dos Entonces Los he conseguido pillados Que me digan a mí Que eso son pruebas Con el Con el incentivo De que yo estoy moviendo el club H Si yo digo que muevo el club H Este para hacer llover y demás Bueno, tú sabes Dice uno para hacer llover Aunque cuesta trabajo, ¿no? Con la caña que le dan a uno Pero Bueno, eso Que lo dice uno Y luego está todo el mundo Y yo, pues tú no tienes eso Para hacer llover Vamos a ver Que esto no es tan fácil Es que claro Es que el problema Es que no saben Que destrozar los cielos Entonces No saben que hay que repararlo Hay que intentar restaurarlo Bueno ¿Y qué va a decir yo A raíz de eso? Pues ya no me acuerdo Si me acuerdo Luego lo digo Pero que el incentivo De que yo estoy aquí Moviendo los club H Y tengo un avión Dando huerta Pasando por enfrente Del club H Todas las veces Que ha pasado Menos cuando iba para atrás ¿No? O cuando iba para allá Entonces De buenas a primeras El otro por ahí Pasando por encima también A ver ¿Casualidad o causalidad? Que no es lo mismo Pues causalidad Pero Hasta aún así Han cogido Y no han conseguido Destrozarlo del todo Y fijaros ahí Que eso es nuevo Eso está saliendo nuevo Pues El avión grande Va a seguir Bueno Es que está ahí Es que viene ahí Y el otro El C-130 también Mirad Detrás de los tubos A la derecha Es el C-130 Ah no, no El mismo El dron este Mirad Los tubos Mirad El bicho A ver Si lo consigo A ver ahí Lleva cámara ¿La habéis visto? O un láser O cámara O es un láser Debajo de lo del piloto Yo lo que sé Es que cada vez que pasa Da un flamazo Uy, uy, uy El estabilizador A ver Vamos a ver Si lo pillo Ahí Bueno Que nada Ahora Ahora se escucha El otro también El C-130 Eh, Sole Todo bien Todo bien Todo bien